Cuando miro tu cara bonita Me parece que estoy viviendo al cielo Porque miro la luz de la luna Y el fulgor de ese pan de lucero Que nunca por amor ha sufrido Nunca diga que está enamorado Que el amor es un mal sentimiento Que es lo que contigo me ha pasado ¿Cómo podré decirte que te quiero? ¿Cómo podré explicarle para que entiendas Que el amor es mi vida? ¿Cómo podré explicarle para que entiendas? ¿Cómo podré explicarle para que entiendas? ¿Cómo podré buscarle para que entiendas? Que el amor es mi vida? ¿Cómo podré vivir? Contigo me ha pasado El amor es un gran sentimiento Es lo que contigo me ha pasado